O sea, ya vale de estos podcasts, de verdad, yo lo siento mucho, pero cada vez que entras en Twitter o que entras en cualquier red social, te ves algún clip que se viraliza de un podcast en donde dicen cada uno una burrada mayor que el día anterior, o sea, es que van totalmente a calzón quitado. O sea, ahora mismo, bueno, el otro día estábamos viendo, ya sabéis que los progres no son muy amigos de lo que viene a ser la higiene corporal, no les gusta eso de bañarse todos los días, ellos te encuentran un montón de excusas, ellos encuentran un montón de formas de retorcer la realidad y de decir que incluso ducharse diariamente no es saludable, ¿vale? Que pues como que eliminas una capa de mierda que es beneficiosa para el cuerpo, bueno, cosas extrañas, o sea, básicamente esta gente no es capaz de relacionar dos cosas y de saber que directamente la revolución higiénica hizo que aumentara la esperanza de vida del ser humano. O sea, la revolución higiénica es directamente responsable de que el ser humano viva ahora mismo tantos años simplemente con bañarse relativamente frecuentemente, ¿vale? O sea, relativamente, pues no sé, no a lo mejor todos los días porque en un principio no tenían ese acceso, ¿vale? Pero sí, yo qué sé, una vez cada dos, tres días. El caso es que el otro día estuvimos viendo también como el progre promedio, el progre promedio ya tirando a hippie, el hippie progre, ¿vale? Son capaces hasta de poner en peligro la salud de toda una familia y de sus hijos pequeños cuando deciden eliminar el váter de las casas, ¿vale? Eliminar el váter de las casas y sustituirlo por un cubo y cagar en un cubo como los gatos en la arena, ¿vale? O sea, literalmente cagar en un cubo es moderno, es modernidad, es progreso, ¿vale? Eso es en Francia, no. Eso fue no sé dónde, pero el clip estaba en español y era un clip de TikTok, ¿vale? Esto lo vimos el otro día, tenéis ya el extracto publicado en el canal secundario. Literalmente, era una hippie cagando en un cubo, ¿vale? O sea, sustituía, cambiaba el váter de su casa, ¿vale? Porque la de gastar menos agua y llenar menos la cisterna no se la sabía, ¿vale? Y después también que se me ocurrió aquel diseño que me parece buenísimo, buenísimo, tío. Que era de que tú tienes el lavabo, ¿vale? Tú tienes el lavabo de donde te cepillas los dientes, ¿vale? Entonces el agua que utilizas, el agua que sale por ahí es limpia. Ese agua que tú utilizas para lavarte los dientes, las manos y la cara, el lavabo normal y corriente, pasa a ser el agua que entra en la cisterna del váter, ¿vale? Y es agua ya utilizada, utilizada para lavarse los dientes, por ejemplo, o las manos. Entonces ese agua pasaba a la cisterna, es un sistema que va todo junto, ¿vale? Que se puede comprar, hay sitios donde lo tienen, ¿vale? Y ese agua que tú has utilizado para lavarte la cara pasa a la cisterna y ese es el agua ya utilizada que se usa para el váter, ¿vale? O sea que hay otros sistemas para reciclar tú mismo el agua, por ejemplo. Bueno, pues esta hippie decidió cambiar, cambiar eso por literalmente un pseudobáter que dentro tenía un cubo, un cubo, tío, que ella hacía caca ahí y luego lo tapaba con tierra, es que es muy heavy. Lo tapaba con tierra y después tenían que venir los del servicio de los váteres, esto se llama váter seco, es que ya solamente el nombre me produce escalofrío, ¿sabes? Venían los del váter seco a llevarse los residuos que quedaban tapados en el cubo, ¿vale? Porque, bueno, y luego con esos residuos ellos abonaban, no sé el qué, porque ya sabéis que las cosas que son de consumo humano, o sea, las verduras, hortalizas y tal, de consumo humano no se pueden abonar con caca humana porque hay mucha concentración de E. coli en la caca humana, o sea, la caca humana no se puede abonar, no se puede abonar nada y ya han habido intoxicaciones por hippies asquerosos abonando los huertos ecológicos con caca humana. Si es que están fatal de la cabeza, ¿por qué? Porque se creen que lo saben todo, se creen que ellos son superiores a años y años de investigación científica sobre el tema de la tecnología de los alimentos. Ellos se creen superiores porque, a ver, la tierra, la pachamama y todas estas cosas. Dice Álvaro Rockstar, estoy a dos de creer que los progres cambiarán el orden del agua del baño, primero hacer y después lavarse con esa agua, cafecita, porque comunión con la naturaleza, no seas guarro, tío, no seas cochino. Hacía la caca y lo tapaba con acerrín, eso, era acerrín, no era tierra, era acerrín. Entonces luego venían los del servicio del váter seco y se llevaban los cubos llenos de caca humana para abonar. Es que yo, de verdad, lo de esta gente. Bueno, el caso, la higiene. Ya sabemos que los progres no son muy amigos de la higiene corporal, ¿vale? Que lo de bañarse como que les cuesta. Se les hace duro ese proceso. Dice Metalero Jugón, compadezco a todo aquel que esté comiendo ahora mismo. No comáis en este extracto, lo he dicho tarde, pero lo he dicho. Bueno, el caso, podcast, podcast y gente que dice cosas. Luego, claro, estos clips se viralizan, estos clips se comentan y entonces pues quedamos así como en plan, ¿qué cojones me estás diciendo, amigo? ¿Qué me estás diciendo? El caso es que hoy os presento a este progre que lleva cuatro años sin bañarse. Y lo va diciendo por ahí, tío, que si tú lo haces yo entiendo que quieras alardear de lo progre que eres, ¿vale? Porque esto no se puede defender desde otra postura ideológica más que que seas progre, hippie y todas estas cosas, ¿vale? Entonces esta persona lleva o dice que lleva cuatro años sin bañarse. Es jodido, ¿eh? Lo que vamos a escuchar es jodido. Vamos allá. Yo llevo casi cuatro años sin ducharme con agua. Llevo cuatro años sin utilizar champú, sin utilizar gel. Y no os habéis dado cuenta, ¿verdad? Huelo mal. Llevo cuatro años y es un tema importante, ¿no? El exceso de limpieza del organismo. Todo la gente, el jabón. El exceso de limpieza del organismo, ojo, ¿eh? El champú, el exceso de limpieza en las casas. O sea, nosotros estamos diciendo... El exceso de limpieza en las casas. Y tú imagínate, si esta persona lleva cuatro años sin bañarse él, imagínate su casa, tío. Estamos diseñados para estar en la naturaleza, en contacto con animales. Estamos diseñados para estar en la naturaleza, en contacto con animales. Bueno, pues ¿para qué te pones ropa? ¿Para qué te cortas el pelo? Vamos a ver. O sea, no te duchas, pero te cortas el pelo y te arreglas la barba. Pero no estamos diseñados para estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué coño haces en un podcast hablando con un micro? ¿Qué cojones me estás contando? O sea, es que vamos a ver. Lo que no se puede es ir intentando moralizar a todo el mundo, ¿vale? Intentando dar lecciones de absolutamente nada. Cuando vosotros no sois consecuentes con esas lecciones que pretendéis dar. O sea, estás ahora mismo alardeando de tu estilo de vida en un podcast que se graba, que se emite y que se publica gracias a la tecnología más avanzada y estás aquí despotricando en contra de la tecnología más avanzada. Es como, ¿a quién cojones vas a engañar, amigo? ¿A quién coño vas a engañar? Es que sois así. Es que sois unos hipócritas, tío. Vale, es lo que hablamos. Antes bebíamos de charcos. Ahora nos quejamos porque... Claro, y era muy saludable beber de charcos. O sea, básicamente esta persona está diciendo que el ser humano que está diseñado para vivir en la naturaleza, ¿vale? Que está diseñado para vivir en los árboles y tal, antes bebía de charcos. Claro, lo que no se da cuenta este progresito es que la esperanza de vida de un ser humano como el que él describe, a lo mejor eran 30 años. Eso te da igual, ¿no? O sea, que ahora el ser humano tenga una esperanza de vida súper longeva. Que seamos seres que lleguen de media... Por ejemplo, en países como España o Japón, la media de edad son los 83. Me parece que era la última vez que lo miré que era los 83, 81. Y hay países... Creo que hay dos países al menos que están por encima de Japón y España. Creo que habían dos países más que estaban todavía por encima de esperanza de vida. Entonces, vamos a ver. Me estás diciendo que lo que nos hace ahora envejecer, ¿vale? Que antes cualquier cosa, beber de un charco te podía matar. Porque eso podía tener ahí bacterias. Podía tener ahí cualquier bicho, cualquier virus, cualquier lo que sea. Que te fuera veneno, cualquier cosa putrefacta. Que te la bebieras, no te dieras cuenta, te pusieras malo y te enfermaras. Y en unas semanas estuvieras muerto. Estás defendiendo eso. Estás defendiendo eso. Es que no se puede ser más lamentable que los progres, tío. Es que no se puede ser más lamentable, tío. De verdad. Es que me da tristeza que esta gente sea la abanderada del progreso. Estos son los que te dicen que ellos quieren el progreso para la sociedad y para la tierra. Son estos. Los que quieren que vivas en el bosque, bebiendo de charcos, tío. Es increíble. Realmente la microbiota intestinal, la que tenemos hoy en día por el ambiente que tenemos, es muy hostil y todas las tenemos hecho un cascajo. Entonces, lo que hay que hacer es comportarse más. Todos tenemos la microbiota intestinal hecho un cascajo. Por eso vivimos tanto. Porque tenemos la microbiota hecha una mierda. Claro que sí. Claro que sí, campeón. Es como un animal. O sea, salir a cuando llueve en la naturaleza. Si vives en una ciudad, el fin de semana vete al campo. Gracias. Tírate al suelo. El cuerpo se regula. Normal, tranquilo. El cuerpo se regula. El cuerpo se limpia. Tú no te preocupes que el cuerpo se limpia. Quitas la grasa de una sartén. La quitas con agua caliente y con jabón. Si tú quitas ese sebo natural todos los días, al final se genera una atrofia. Porque está totalmente desvirtuado. Muchas marcas utilizan muchos productos tóxicos. La piel es un órgano que absorbe. Y que esos tóxicos van a entrar a tu sangre. No va a pasar por el hígado que es un... ¿Ves cómo dan gimnasias mentales? O sea, ellos dan piruetas mentales. No es que vas a absorber tóxicos a través de los... No están testados. O sea, para esta persona, todos los jabones y todos los productos que usamos para la limpieza diaria del cuerpo no están testados. Para nada. Esto simplemente son químicos que te ponen ahí. Son malísimos esos químicos y te están envenenando. ¿Vale? O sea, es literal conspiranoia. Luego los conspiranoicos somos nosotros, ¿sabes? O sea, luego esta gente te dice que eres tú el conspiranoico de la extrema derecha. Entonces, esta es la gente que te dice que tú te inventas cosas. ¿Sabes? Cuando literalmente todos esos productos de limpieza corporal están súper testados y súper comprobados que son seguros para la piel. ¿Vale? A no ser que tengas piel atópica y que tengas algún tipo de problema en la piel. En cuyo caso hay otros productos que son específicos para otro tipo de pieles. Y más encima a día de hoy que la gente que se encuentra con la piel muy seca tienen geles súper hidratantes. La gente que tiene la piel súper grasienta tienen geles que secan el exceso de grasa. O sea, quiero decir, hay soluciones para todo a día de hoy. Tienes dermatólogos que te recetan justo el gel o justo el champú que tienes que utilizar para los problemas que tengas. O sea, si tienes caspa, por ejemplo. O sea, todo este tipo de cosas es como, tío, es que esta gente son negacionistas. Negacionistas de la higiene personal. Real, exactamente, exactamente, Raulico. Es un negacionista de la higiene personal. Es que me parece increíble. Me parece increíble. Es como, bueno, en fin. Es un órgano detox. Y eso es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque todos estos tóxicos no pasan por el hígado. ¿Sabes? Que es un órgano detox que te desintoxica, ¿sabes? Y es como, vamos a ver, si te producen... O sea, la piel tiene muchísimos, muchísimos mecanismos para saber si algo la está irritando. O sea, la piel es de los órganos... Obviamente es el órgano del tacto. Es uno de los órganos más sensibles que hay. Quiero decir, si algo irrita tu piel, tú no te preocupes que tu piel te lo va a decir. Tu piel te va a decir, mira, esta rojez que te ha salido aquí, este malestar, este dolor, esta lesión que te ha salido en la piel, a lo mejor es porque este gel no me gusta. No uses este gel, este gel es muy abrasivo, este gel es muy fuerte. Usa otro. Vete al dermatólogo y que vea qué tipo de lesión es esta. O sea, quiero decir, la piel es el órgano más sensible. O sea, la piel con mínimo que tenga cualquier tipo de abrasión, cualquier tipo de picadura, cualquier tipo de quemadura. Te está avisando, me estás haciendo daño. O sea, la piel es el órgano que además más reacciona a los tóxicos. Entonces, es como la primera capa de protección que tienen nuestros órganos. Entonces, tiene que ser súper reactiva la piel y la piel lo es. La piel de las personas que funcionan normal, con normalidad, quiero decir. Dice aquí 90, y pensar que el voto de esta gente, que esta clase de gente vale lo mismo que los nuestros, si a cualquier cosa le llaman democracia hoy en día. Vaya tela, tal cual, pero tal cual aquí 90. Y dice podo jodido ruso y su mito del buen salvaje que dio una coartada a toda suerte de gorrinos asilvestrados que huelen a Ohio. Sí, tío. Sí, tío. O sea, el mito del buen salvaje. Todo lo natural es bueno. Lo natural siempre es bueno. ¿Vale? Que yo siempre digo, lo natural también es. El veneno de serpientes es muy natural. ¿Vale? Es muy natural. Lo generan las serpientes en la naturaleza bonita. En esa naturaleza idílica de Bambi que tienes en tu cabecita progre y hippie. En esa naturaleza idílica que solo existe en tu imaginación. ¿Vale? Esa, ay, es que si vives en la ciudad tienes que ir a la montaña y revolcarte por la tierra. Bueno, pues revolcar por la tierra y que se te peguen no sé cuántas garrapatas, que se te peguen no sé cuántos ácaros o no sé cuántos gusanos también, ¿sabes? O sea, lo de revolcarse por la tierra, cuidado. Hacerlo en un entorno controlado mejor, ¿vale? O plantas urticantes también, ¿vale? Porque eso, las plantas urticantes son súper naturales también, ¿sabes? Entonces, el veneno de serpiente es una cosa muy natural. La mordedura de un oso es una cosa muy natural. Y la de un tiburón también. Eso también forma parte de la naturaleza. Los venenos, los tóxicos. O sea, yo no sé si este chico sabe, por ejemplo, que el dragón de Komodo guarda tanta mierda entre los dientes que si te muerde, te mueres. Pero no porque tenga veneno. No es venenoso. Es que tiene tantas bacterias entre los dientes. El dragón de Komodo, para él, para él esas bacterias son normales, ¿vale? Pero como te muerde un dragón de Komodo, y hablo de los dragones de Komodo, porque es el caso, digamos, el ejemplo más raro que he visto yo. O sea, el ejemplo más... De una mordedura más terrorífico que he visto yo. Porque no te mueres por veneno. No te mueres porque la mordedura sea realmente grave como la de un tiburón, por ejemplo. No. Te mueres porque la cantidad de bacterias que tienen entre los dientes es mortal. O sea, es mortal. Literalmente, eso entra en tu torrente de sangre y te mueres de un shock de estos de cuando te da una infección de estas súper chungas, ¿vale? O sea, te da un shock y te mueres de la cantidad de bacterias que te inyecta en la sangre directamente. Y no es veneno. Entonces, la naturaleza tiene formas muy ingeniosas de matar, ¿vale? O sea, esta idealización hippie de la naturaleza os la podéis meter por el culo, ¿vale? Todos los progres como vosotros. Os la podéis meter por el culo. Esta romantización y este rollito... ¿Cómo se llama? Ludita, ¿no? Estos que querían, que renegaban de la tecnología. Este rollito New Age de la Pachamama y todo este rollo os lo podéis meter por el culo porque este mensaje de llevo cuatro años sin bañarme. Si algún gilipollas lo pone en práctica o, peor aún, se lo obliga a poner en práctica niños pequeños, pues es peligroso, ¿vale? No es si son los ludistas o los luditas. Un shock séptico. Exactamente, Potato Flip. Eso es como se llama. Si te muerde un dragón de Komodo, te mueres de un shock séptico y no porque tenga veneno. Repito, no es venenoso. Lo que tienen son bacterias. Es asqueroso, asqueroso. O sea, me parece delirante. O sea, me parece terrorífico. O sea, no es que... No, tiene un veneno que genera pues la viuda negra o, yo qué sé, la serpiente esta que tiene el veneno más letal, la mamba negra también. Estas serpientes ultra mega venenosas, ¿sabes? Que han desarrollado un veneno. No, no, no. Es que el dragón de Komodo no tiene veneno. Tiene bacterias, literalmente. ¿Sabes? Entonces, como de hecho, un dragón de Komodo como cazan en la naturaleza es mordiendo, te van. Esa víctima se queda por ahí danzando tan a gusto. Bueno, eso lo me ha mordido un poquito. Y luego vuelven cuando está muerto y se lo comen. ¿Sabes? O sea, es que las ranas dardo, todo eso, todo eso es muy natural. O sea, quiero decir, son cosas que están en la naturaleza tranquilamente. También hay plantas venenosas. Hay plantas. O sea, no solamente son los animales. También hay plantas venenosas, asurticantes, que producen alergias. ¿Sabes? O sea, protegerse de la naturaleza es también, forma parte de la naturaleza humana. ¿Por qué lo negáis? O sea, ¿por qué negáis que dentro de la naturaleza humana, por qué los progres negáis que dentro de la naturaleza humana existe la capacidad de inventar y de ser creativos y de protegerse de las adversidades y de planificar el futuro? Eso también es natural. O sea, el desarrollar tecnología, el que desarrollemos ciencia, el que investiguemos sobre los peligros de la naturaleza, eso también es natural y pertenece a la naturaleza humana. ¿Por qué lo negáis? ¿Por qué negáis eso? O sea, es tan natural es una ciudad como una selva, ¿vale? Porque los dos son producto de la naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza de la tierra, ¿vale? Eso también es natural, ¿vale? Entonces, dejaros de gilipolleces porque negáis lo que nos hace distintos, lo que nos hace humanos, que es la creatividad y eso, pues la verdad es que es bastante molesto, sinceramente. Dice Podo, estas pseudociencias empezaron con los parques franceses que no eran sino entornos boscosos controlados que venían a reproducir el mismo Edén y ello creó una distorsión de la realidad de clases altas y élites intelectuales francesas, como siempre. De ahí el mito del buen salvaje. Como siempre, todo lo malo viene de Francia. Es así. Franceses, ¿cómo no? En fin. Pues nada, chicos, le damos al out. Por favor, ducharos, bañaros, puede ser a diario, ¿vale? Le damos al out.